11 y 3 minutos, buenas noches señoras y señores, bienvenidos todos estos No Culpes a la Noche, soy Milagros Leiva. Bueno, renunció el consejero Vladimir Paz de la Barra, ustedes escucharon ayer la entrevista que sostuvimos por teléfono, hoy día lo voy a tener en el estudio, se fue, entre otras cosas le hice a Pablo Talavera Elguera, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que se va porque se ratificó a Juan Ricardo Macedo Cuenca, el juez civil de Lima, que tenía 114 medidas disciplinarias y que además esto fue por mayoría, votaron a favor Gonzalo García Núñez, Pablo Talavera, Luis Maezono, Máximo Herrera y Gastón Soto Ballenas. Y Vladimir Paz de la Barra no estaba de acuerdo. La segunda razón por la que ha renunciado es por la ratificación del setenciado fiscal provincial adjunto de Guaura, Lisandro Ricardo Zapata Corrales, el tío de Óscar López Meneses. Por este caso le dijo ayer inmoral a Gonzalo García Núñez, ¿no es cierto? Dijo que él no tenía la moral para ser consejero. Dicho sea de paso, ya me enteré de que Gonzalo García Núñez y Vladimir Paz de la Barra se detestan desde que se conocieron. ¿Por qué? Hoy día lo voy a saber. La tercera razón es porque la presencia del actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, sin liderazgo y respeto en el Ministerio Público, está debilitando la autoridad. Y bueno, da muchas más razones, pero ese es el titular. Y la cuarta razón es porque mi solitario pedido de suspensión preventiva reiterativa en el caso del Fiscal Supremo Peláez Bardales y único, único, es el único que pidió la suspensión respecto al fiscal de la Nación, Ramos Heredia, básicamente pues es un pedido en solitario y aún cuando otro consejero pretenda imitar más adelante, dice, no dará resultado. Porque la fuerza de la fiscalización de la mayoría de los consejeros se encuentra mediatizada, lo que ha convertido al Consejo Nacional de la Magistratura en una institución, atención, que solo sirve para triturar a los jueces y fiscales de menor jerarquía. Y a los que mandan no se oye padre. El señor Vladimir Paz de la Barra ha renunciado irrevocablemente y la pregunta es, ¿es el único que va a renunciar? ¿O también se van a ir todos por lo que está sucediendo en la Fiscalía? Eso no lo sabemos. Gonzalo García Núñez, yo lo comenté ayer, tuvo un accidente, hoy día le voy a preguntar qué fue lo que realmente sucedió con su vida, pero accidentado y todo. Uy, ahora me está enseñando la pierna. Me está enseñando la pierna. Fue al Consejo Nacional de la Magistratura y el señor Vladimir Paz de la Barra no se presentó. Al final hubo un comunicado por el que no se suspendía a Ramos Heredia. Hoy día está aquí el señor Gonzalo García Núñez porque, entre otras cosas, en este programa siempre vamos a creer en el derecho a la réplica. Y yo lo único que le voy a pedir a señor García Núñez y luego al señor Vladimir Paz de la Barra que, por favor, tomen un té de valeriano. Que nos exalten y que aquí los peruanos tenemos que entender realmente qué es lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque lo cierto es que todavía el fiscal es Ramos Heredia, pese a las críticas, no solo de los periodistas, sino de varios fiscales. Señor García Núñez, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero quiero saber de su salud. ¿Qué le pasó? Me caí, me corté la pierna con una roca filosa en una zona que es difícil de cicatrizar. Así que me tiene hace unos días con unas cremas especiales que médicas peruanas han desarrollado. Claro. Y por eso, igual, digamos, accidentado y todo, ayer usted fue al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué el señor Vladimir Paz de la Barra ha dado hoy día las razones? Ayer dijo que ustedes se orinaban de miedo o se orinan de miedo, voy a usar la palabra exacta que dijo, para suspender, fiscalizar, para, digamos, poner en su sitio al fiscal Ramos Heredia. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que está sucediendo en el Consejo Nacional de la Magistratura? Nada normal. Está sucediendo cosas absolutamente normales y corrientes en el funcionamiento de la institución. Yo traigo primero, distinguida periodista, el saludo del pleno del Consejo de la Magistratura. Ayer hemos visto, consternados, una entrevista en que se agredían los principios mínimos de sociabilidad, vamos a llamarla de alguna manera, en su condición de dama, en su condición de periodista, en su condición de una persona activa en el debate político. Y creo que esa conversación telefónica nos dejó a nosotros un muy ingrato sabor. Y hoy día, en la discusión en el pleno, uno de los primeros aspectos que hemos concertado los consejeros presentes ha sido de transmitirle nuestra voluntad de que sienta que institucionalmente le transmitimos nuestro desagravio, nuestras disculpas públicas, y esperamos que en la vida de esta institución, el CNM, nunca más se repita un diálogo como el que hemos escuchado ayer. Una segunda cuestión que, para todos evidentes, habrá que usar, como le han llamado, pañales geriátricos, nos tocará a los señores, ya que ahí dicen que humedecimos los pantalones. No es una expresión feliz, ¿no es cierto? No es el lenguaje de un hombre de leyes, tampoco de una persona que quiere transmitir un diálogo razonable. Esto debe haber pesado, sin duda, en la decisión que hoy día ha tomado el pleno. El pleno, informado por el señor presidente, que hay una carta de renuncia de un consejero, ha aceptado esta carta de renuncia. ¿Por unanimidad? Por unanimidad. No solo eso, sino la resolución ha sido conocida por todos los miembros del pleno. Y consideramos que se ajusta no solamente a la norma, sino al espíritu de la institución. Y hemos procedido a notificar al gremio de abogados para que, en su momento, proceda a sustituir a quien corresponda. Deploramos un comunicado público que ha circulado. Las expresiones que consideramos agravian a las personas, además, de una manera absolutamente gratuita. Y creemos que esa no es la forma en la cual las discrepancias se puedan procesar democráticamente en cualquier institución. ¿Usted teme fiscalizar a Ramos Heredia? Usted es una persona que, bueno, para empezar, usted es muy cercano al nacionalismo, ¿no es cierto? Yo lo veo desde... Personalmente, no lo veía desde la primera campaña de Ollantumala cuando usted fue candidato a la vicepresidencia. Pero, en primer lugar, le quiero preguntar por esta relación. ¿Usted no censura o no critica o no fiscaliza o tiene miedo? Y como ayer decía el señor Vladimir Paz de la Barra, todos tiemblan porque, en primer lugar, el señor Ramos Heredia es primo de Nadine Heredia. ¿El nacionalismo lo está presionando a usted para que no lo censure? No hay ninguna presión porque, además, desde el punto de vista estrictamente jurídico, nosotros los consejeros, si tuviéramos alguna posición política previa o militancia, tenemos que dejarla en el armario porque la ley estipula explícitamente que no podemos militar ni pertenecer a una institución partidaria. ¿Sigue siendo nacionalista, señor? Todos los peruanos somos, en cierto modo, ¿no es cierto?, y cada uno en su modo y su forma. Pero vayamos al tema de fondo. ¿Le tiene usted miedo al señor fiscal Ramos Heredia? Bien. Ayer ha votado el pleno del consejo por unanimidad, ¿no es cierto?, la recusación que el señor Ramos Heredia me hizo. Entonces, me hizo una recusación. ¿Quién fue el que presentó la solicitud a Ramos Heredia para que él utilizar ese recurso para tratar de inhibirme a participar en la investigación que ahora dirijo, ¿no es cierto?, en materia de su actuación, nada menos que el señor Paz de la Barra. El señor Paz de la Barra se presentó a la fiscalía, habló con el señor fiscal, presentó una solicitud de reabrir un caso dos veces cerrado, concluido, que data del 2002. O sea, Vladimir Paz de la Barra quiso que usted se inhibiera, o que lo inhibieran. ¿Y cuál era el resultado de la inhibición? Imaginemos que hubiese pasado esa inhibición, que eso no pasó. ¿Quién me iba a reemplazar en la tarea de ser el fiscalizador del señor Ramos Heredia? Vladimir Paz de la Barra. Vladimir Paz de la Barra. Entonces, era un caso que el pleno lo vio, entendió rápidamente la situación, además hubo un descargo extenso y contundente, terminó el incidente. Entonces, ¿cuál es el juego de Vladimir Paz de la Barra? Entonces, ¿cuál es el...? No hablamos de juego, porque de repente es una expresión innecesaria, sino cuál ha sido la conducta que ha conducido a esto. Un parlamentario, importante ahora, más importante ahora que antes, envía una comunicación al pleno del consejo en que dice, ustedes deben abstener al consejero, de al cual nos referimos, porque su hijo, su familia, su hermano, en fin, tiene un estudio jurídico, y este estudio jurídico es el que directamente representa, patrocina al señor Jotín César Álvarez, presidente regional de ANGUS. Pero ayer Vladimir Paz de la Barra ha dicho que él no tiene nada que ver y no tiene por qué responder por los actos legales de su hijo, los actos profesionales de su hijo. Se abstuvo. Lo concreto, y vamos a cortar las distancias, se abstuvo. Vino el pedido y él nos dijo, bueno, acá está mi abstención. Y la ha planteado, no solamente en ese caso, sino en otros casos en los cuales se ha visto esa situación. Luego hay situaciones en las cuales él presenta estos pedidos de extraños, de suspender a todos cuando las investigaciones de la Comisión de Procesos Disciplinarios están andando. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien que estaba excluido, porque él se había abstenido de participar en estos procesos, comienzan a lanzar estas señales, y es que comienzan a aparecer ciertas circunstancias que nos preocupan a todos institucionalmente. Nosotros debemos ser, por explícito mandato de la ley, nos prohíbe que participemos auspiciando, patrocinando, sobre todo los señores abogados, causas. En especial y específicamente de los parientes. Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y si hemos tenido estudio, hemos tenido o tenemos, debemos abstenernos de participar. Entonces comenzaron a aparecer una serie de señales que comenzaron a preocuparnos a todos sobre publicaciones diversas. Y esto obliga entonces a una búsqueda de transparencia, porque imagínese si la gente creyera o se encontrara que el abogado del señor Álvarez, que es hoy día considerado una de las personas que ha tenido un centro de poder, la centralita y otras en Chimbote, en Santa, etc., si el abogado de ese señor fuera alguien que estuviera dentro de nosotros. Sería pues una situación inaceptable. ¿Dentro o un familiar de ustedes? No, dentro del propio Consejo, o si quiere, su hijo, su hermano, son representantes del señor Álvarez. Esta sola hipótesis destruiría toda posibilidad seria de que la institución pueda fiscalizar a nadie. Entonces yo creo que esto al haberse depurado y decantado, ha ido haciendo ver a varios, el propio Ramos ha tenido que entender de que la conducta que había tenido antes la ha seguramente modificado al descubrir estos antecedentes. Entonces, a ver, para precisar y para que le quede claro a todos los peruanos, la inhibición no solo es por el estudio, o sea, porque él haya tenido un estudio que luego defiende al presidente Álvarez, sino por el hijo, porque por la norma, por la ley, nadie en grado 4, cosanguíneo, puede... Puede estar. Por eso. Entonces, yo puedo decir, ¿sabe qué es mi hijo? Yo lo he delegado, ya he soltado, ya no estoy. La norma es mucho más sagaz, la norma dice, el artículo, el inciso 40 de esa norma, que es la ley de la carrera, dice específicamente que mi hijo, mi nieto, mi hermano... No puede. No puede. Entonces, este... Claro, porque ayer yo le preguntaba, finalmente, si uno tiene un hijo que ha defendido a César Álvarez, es probable, quizás no haya sucedido jamás, no lo sabemos, pero es probable que le cuente cosas de Álvarez, o que él sepa cosas de Álvarez que otros no saben. Bueno, en fin, se presta para muchas suspicacias. Una revista, no me acuerdo cuál, le hace una entrevista a este joven. Este dice con toda... Como dice un joven, supongo yo la verdad, dice, bueno, si yo he recibido un monto del señor... Sí, 1.500 soles, decía, mensuales. Durante... Nueve meses. Nueve meses, una suma de ese tipo, tres veces a lo largo de tres años. Entonces, ahí viene la preocupación, ¿cómo? Primero, el monto diminuto ya es en sí mismo una cifra curiosa para ese ámbito, pero independientemente de eso, existe entonces una conexión con las decisiones que se han dado en el Santa, vinculados en ese periodo, ¿a qué? Al juez Farro, por ejemplo, perdón, al fiscal Farro. Lo que decía, claro, lo que decía Vladimir Paz de la Barra es que él quería, perdón, Álvaro, ¿no? Aquí está textualmente, lo que él decía es que quería tener como contactos de futuros casos, quizás, y por eso la baja remuneración aquí está. Asumí la defensa de él en el año 2011 a título personal, y cuando le preguntan, como usted dice, fueron ocho o nueve meses, si lo patrocinó hasta el 2013, le pregunta IDL, y él dice que sí, y dice, con él yo no veía un beneficio económico. Para mí era únicamente por un tema estratégico, porque me interesaba ser su abogado frente a otros eventuales clientes. Eso es lo que dice el hijo de Vladimir Paz de la Barra. Entonces, ante esas evidencias y circunstancias, estando abstenido, este consejero, hoy ex consejero, formula este pedido público, lo mediatiza, lo eleva a una categoría, que hay que sancionar a los señores fiscales con medida de suspensión preventiva, como cautelares, para poder seguir haciendo las investigaciones. O sea, ¿el inhibido no podía hacer pedido de suspensión? Se lo sometemos a la Comisión de Procesos Disciplinarios, le consultamos. ¿Qué opina? Emite un informe, la comisión a la que yo pertenezco, emite un informe, y este informe dice precisamente que una persona que está abstenida no tiene por qué meterse en la tarea que es la que le corresponde a esta comisión. Pero y supongamos, yo estoy inhibida, pero veo un gran escándalo, y me parece que Ramos Heredia no debe ser fiscal, ¿no tengo derecho a pedir? Tiene usted derecho, y entonces lo pide, y el lunes, este lunes que pasó, se fija como fecha para que explique cuál es el objetivo. Para que yo dé los descargos, para que sustente. Y sustente, ¿por qué usted quiere que el señor tal y el señor tal fiscales sean suspendidos? Muy bien, llega la hora, estamos sentados, los colegas, pasan los minutos, no aparece nadie. Bueno, decimos, puede ser alguna circunstancia, el presidente envía a alguien, creo, a buscar si está disponible la persona que debería estar. No aparece. Y más bien, aparece en el despacho una comunicación. Una carta. Una carta. Una carta en que se abstiene, se abstiene, en el caso del señor Ramos. Por decoro. Por decoro. Entonces uno ya no entiende nada. En la calle, en el lanzamiento de cortinas variados colores, es el primer catón del lunes va a crear la condición de la denuncia. Pero pasan los minutos, pasan las horas. Pero él ha dicho que lo hizo porque lo habían recusado. Nadie lo había recusado. Y si lo ha recusado, como él dice que lo ha recusado, tiene su derecho a responder y llevarlo a la sesión y decir, aquí está, como yo lo he hecho. Pero él decía que el proceso era a través de la carta, que no tenía por qué presentarse. Yo he sido recusado por el propio fiscal de la nación. El señor Ramos me ha recusado a mí. Yo le he contestado. Me he contestado por los canales. Lo he traído al debate. Yo no me he ido corriendo a decir, ya sé qué más. Entonces, señor, tengo que ir a una pausa, pero señor Gonzalo García Núñez, ayer yo le pedía claridad, la verdad, porque esto, al menos a mí, me tiene muy enredada y yo quiero saber qué es lo que pasa en el Consejo. ¿Qué es lo que ha hecho Vladimir Paz de la Barra, según usted? Bueno, ha presentado su carta de renuncia. No, pero no, obviamente, hoy día se fue. Pero todo este proceso de pedir la suspensión, de luego no ir, de mandar una carta, ¿qué es esto? ¿Qué ha sido esto? Es incomprensible. Porque, por un lado, va a buscar al fiscal para tratar de abstenerlos y, por otro lado, presenta una situación y no aparece y luego se abstiene. Y hoy día, después de ayer en la noche, agredirle a usted en términos prácticos, ¿cierto? En términos verbales, etcétera, que le juzga en un escándalo, tildarnos de una serie de adjetivos incalificables a sus colegas, que nunca lo hemos tildado a él de nada. Y, además, en ese sentido, yo rechazo terminantemente que yo haya tenido algún tipo de contradicción con el señor. Yo prefiero inhibirme de cualquier tipo de conflicto personal. Hay que ponerlo de lado y eso no tratar... ¿Usted es un inmoral porque ha ratificado al fiscal Ricardo Zapata Corrales, que es tío de Óscar López Meneses? Mira, esa apreciación desconozco lo principal. Nosotros votamos cada una de las ratificaciones. En ese caso, seis a uno, seis votos, seis de mis colegas votaron como yo en la dirección de ratificar a ese señor fiscal. ¿Quién se abstuvo? Y el que votó distinto fue el señor Zapata. Entonces, usar de ese argumento para poder enlogar al Pleno del Consejo me parece sumamente inconveniente para la imagen de la institución. Nosotros hemos votado hace 3.780 casos. Trae uno en los cuales, porque él no ha logrado la votación ni convencernos de sus argumentos, nos quiere enlogar. Entonces, eso, por eso... Ya, estoy entendiendo mejor. Tengo que ir a una pausa, señor García Núñez, pero usted... Por favor, dígame sí o no. ¿Usted cree que Ramos Heredia debe ser fiscal de la Nación? El señor Ramos Heredia ha sido primero elegido por su Junta de Fiscales Supremas. Si él, como me toca a mí, los cuatro casos de examen en los cuales hay distintos procesos de avance, yo descubro que el señor tiene inconveniencias para ser fiscal de la Nación, usted en instante, como no han dudado algunos otros, o los cuales yo he tomado propuesta y acción, utilizaré los instrumentos que me facultan la norma, el reglamento, el artículo 30, para tomar las acciones pertinentes. Y lo sabe perfectamente, no solamente el resto de mis colegas, sino sobre todo el ex consejero, porque en varias de esas circunstancias hemos estado en sitios distintos. O sea, que a usted no le va a temblar ni la mano. No me tembló, no me va, no. No me tembló la mano. Y él sabe perfectamente a quién me refiero. Bueno, ¿a qué se refiere después de la pausa? ¿Y cuáles son los cuatro casos también? Y lo otro, esto es otra locura, pero yo quiero preguntarle a él, ¿por qué los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, por qué todos no son fiscales, abogados, por qué hay médico, hay enfermera? No entiendo. Porque además el señor Gonzalo García Núñez es ingeniero. Entonces, claro, el tema es, ¿un ingeniero puede fiscalizar a un fiscal? Un ingeniero, y tiene honores porque el señor se ha graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, de hecho tiene varios, es doctor en Economía, ¿no es cierto? Él es un político profesional, pero ¿él puede fiscalizar a un juez? ¿Puede fiscalizar a un fiscal? ¿A un fiscal de la nación? Ese es el otro tema. Después de la pausa viene la respuesta. Vamos a ver quiénes forman, ¿no es cierto? Conforman, integran, mejor es la palabra, el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero antes, el señor Gonzalo García Núñez tiene que ver, ha dicho, cuatro casos. Yo sé que él no puede adelantar opinión, no puede decir nada, pero por lo menos puede dar el titular de los casos. ¿Por qué se le está investigando? Porque Ramos Heredia tiene varias espadas sobre su cabeza. Aunque él no lo quiera, tiene varios anticuchitos. Eso es lo que van a investigar. ¿Cuáles son esas cuatro espadas, señor García Núñez? El principal, el eje, es el tema así llamado centralita. De acuerdo. Como usted muy bien dice, yo no puedo adelantar opinión sobre esa cuestión más allá de los nombres. Entonces, hay esos casos, hay equipos que trabajan alrededor. Entonces, tenemos cada uno de los consejeros dos asesores. Somos tres de la comisión, son seis asesores. Y el nuevo método que se aplica desde hace un tiempo, gracias a la inspiración del presidente Talavera y los miembros del pleno, es que otros asesores, también especialistas abogados, forman parte de un task group, de un grupo de trabajo especializado en estos casos que están en tres etapas. La primera etapa se califica la demanda. A ver, usted denuncia, o bien se analiza si es o no creíble. Dos, investigación preliminar. Si encontramos materia, se desarrollan para encontrar cómo acusar. Tres, proceso disciplinar. Entonces, los señores magistrados que están en esta circunstancia disciplinaria, están o en proceso disciplinarios, o en investigación preliminar, o son calificaciones de denuncias recientes. Para eso requiere, como usted comentaba, plenamente las reglas del debido proceso. De acuerdo, la defensa, de qué se le acusa, y así tiene que ser. Pero, ¿todos los casos tienen que ver con Ancash? Casi todos son con Ancash. Imagino que tiene que ver con, uno de ellos tiene que ver con el fiscal Dante Farro, con los cuatro fiscales. Con el caso Farro. El segundo, con los fiscales Estrada Jiménez. Exacto, todo eso es centralita. Todo eso ya, pero ¿los cuatro son centralita o hay otros casos? No, hay otros también. ¿Me puedes señalar? Sí, hay cuestiones vinculadas a desempeño profesional. Pero yo creo, ahí lo dejamos porque... Pero no, yo quiero saber por qué están investigando a Ramos Heredia. Yo soy el... Ahí está en la lista, lo hemos publicado inclusive en la lista. Para no entrar en mayores detalles, yo lo que quiero decir es lo siguiente. En este caso, el tema Farro, por ejemplo, que es parte del... Podemos separarlo como un tema específico. Él era presidente de las juntas fiscales cuando se encontró en esa reunión especial en la cual participó el señor Álvarez, el señor Farro, por supuesto, el señor Heriberto Benítez y el fiscal que fue llamado para justamente evitar de que entraran a la centralita. Este es un tema que generó que se destituyeran a fiscales, se les relevaran de sus funciones y creó una suerte disciplinaria. En ese es un tema, definitivamente. Entonces, coincidentemente, y ese es el problema real de esto, es que pueden haber intervenido consejeros que estén vinculados a... O vinculados a cualquier otro. Ok. Bueno, de hecho, ya... Usted está viendo lo que se está destapando con la mafia de Orellana, ¿no? Y cuando votamos nosotros la ratificación de alguno de esos funcionarios en su tiempo, la cuestión es preocupante más, porque hay que ver entonces cómo se votó. ¿Quiénes votaron? Yo tengo acá los votos en el caso de Ancash. Me gustaría ratificarlo con usted. En el caso de Checa Matos, que el caso era para la ratificación, usted votó a favor y Vladimir Paz de la Barra se inhibió. ¿Esto es correcto? ¿Estoy bien informada? No recuerdo exactamente, pero probablemente... Pero usted votó a... Yo voté a favor. A favor. En el caso de Dante Farro, por su ratificación, Vladimir Paz de la Barra votó a favor y usted votó en contra. En contra. Muy bien. Porque sospechaba y ahora, bueno, Dante Farro está metido en una seria investigación, aunque él ha venido acá a decir que ni siquiera Ramos Heredia... Yo le digo que voté en contra. No le puedo decir más. Voté en contra de ese señor. O sea, usted no le cree nada a Dante Farro. Bueno, eso es una apreciación, pero yo voté fundadamente en contra. En el caso de Nancy Moreno, ¿no es cierto? Yo voté a favor. Eso es lo que tengo aquí. Porque ya... Y que Vladimir Paz de la Barra votó en contra. Nancy Moreno es la actual... Presidenta de la Junta de Fiscales. Presidenta de la Junta de Fiscales de Ancash. Correcto. Y es la... Bueno, dicho sepas, tienen que protegerla porque esa señora tiene a los sicarios detrás de ella y... Correcto. ...madera que nunca le pase nada. Usted votó a favor. A favor. Ya. Entonces, en el caso de Ancash King, si tuviéramos que resumir esta primera línea, ¿usted estaba más a favor de las investigaciones que Vladimir Paz de la Barra? Yo hacía investigaciones y estaba y hacía... No sé si es más o menos. Lo único que puedo decir es que yo hacía investigaciones y tomé mi voto y expresé con mi voto mi opción. ¿Usted sospecha de la actitud del fiscal Ramos Heredia en relación a la suspensión de los fiscales? O sea, a mí lo que más me llamó la atención, y perdone, es que primera vez que ya logro hablar con los consejeros. Ustedes nunca me daban bola. Entonces, lo primero es que a mí me... Ustedes es mucha gente. No, bueno, pero usted tampoco podía hablar, pero ahora me alegra que ya... Hablen todos, señor Ingeniero García Núñez, porque esto es el Perú. Si la fiscalía, digamos, puede estar tomada por personas no santas, de ustedes depende sacarlos. Así de claro es el panorama. De la acción penal. Pero nosotros, en el nivel superior, nosotros nos encargamos por ley de los temas que están vinculados a los, digamos, a los jueces y fiscales. Ya, pero es el Consejo Nacional de la Magistratura el único que puede decir que se suspende o no a un fiscal de la nación. A propuesta. Es claro. Claro, a eso voy. En el caso de altos funcionarios. De altos funcionarios. Por eso la importancia de esta investigación que tiene que ser sumamente escrupulosa. Ya, a eso quería... Una anécdita chiquita sobre... Perdóneme una pregunta para no perder el hilo. Lo curioso es que yo he entrevistado al fiscal Estrada, al fiscal Checa Matos, al fiscal Dante Farro, al fiscal Jiménez. Todos ellos, es sorprendente que me digan que el fiscal Ramos Heredia no los recibió, que le tocaron la puerta, que simplemente fue no se oye padre. Y lo más preocupante, señor Gonzalo García Núñez, es que Ramos Heredia sí recibió orellana. Entonces, explíqueme por favor, ¿cuál es su sospecha como consejero? ¿Qué piensa? Si se puede abstraer un segundo, no quiero que luego lo recusen, que digan adelantó opinión, pero ¿qué piensa? Tiene otra razón. Yo soy profesor de metodología en investigación en la Universidad de Ingeniería en mi facultad, en la Escuela de Poblado. Entonces, mi tema es definir el marco jurídico, el marco de hechos, el método para analizar esto que todos hemos visto. Sí. Y transformar estos hechos, estas normas jurídicas, en circunstancias que son o no acusables. O sea, si yo reúno los hechos, reúno las normas jurídicas, la junto, encuentro que hay fallas, esas. Esos son elementos de convicción para acusar. Acusar a quien encontremos... Ya, ¿hay fallas o no hay fallas? Entonces, ese es el trabajo investigatorio. Entonces, por eso no le puedo adelantar más criterio, pero le puedo decir con toda la realidad que este método debe conducir a resultados en tiempos oportunos y urgentes en la coyuntura que estamos viviendo del descubrimiento de estos grupos, de redes de corrupción en el país. Y termino con una cuestión, ahora si la quiero añadir, en un quiparocopo, que yo le di la palabra. No, 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 por favor. ¿Qué es esto de un Consejo Nacional de la Magistratura conformada por esta fórmula mixta sociedad civil con estructura de jueces? Y la forma, a nivel internacional, más avanzada de participación de la sociedad civil en los problemas de justicia. Yo vengo de ser experto en Ecuador, en Guatemala, etcétera, donde he visto los modelos en varios otros países. Y el modelo peruano es considerado, no lo digo, la Suiza de América, sino una de las formas más avanzadas a las cuales se interrelacionan varias disciplinas para estudiar problemas. Yo hago trabajo estadístico, lo puedo hablar con mis colegas, de todo lo que resulta de este proceso. Tengo datos muy precisos, estadísticamente confirmados, con modelos matemáticos sobre cómo funcionan estas cuestiones. Entonces, ¿a usted le parece bien que un ingeniero, una enfermera... Magnífico que un profesional del derecho comparta con otras disciplinas, pero no me parece bien a mí, le parece bien a los principales escritores. Lucho Paz, ahora que ha escrito un libro estupendo, sobre la forma imposible, pero también en las cortes norteamericanas, en los distintos estados. Ahí fueron las mixtas, en México ahí fueron las mixtas. Entonces, quien habla todavía que solamente debe ser cerrado para una sola disciplina, está en el pasado. Entonces, hay que traerlos al presente, que comprendan las fórmulas internacionales y entienda que este mecanismo hay que defenderlo institucionalmente. Por eso yo no quiero hablar a título personal, sino a título de un pleno de distintos enfoques que ha logrado consensos sobre distintas cuestiones vinculadas a la tarea del Consejo. Ya, perdóneme. ¿Y a usted le parece bien, o no sé, pues, es que no quiero adjetivar, porque luego, en fin, no voy a hacer comentarios. Pero, ¿a usted le parece bien, por ejemplo, que Máximo Herrera sea integrante consejero del Consejo Nacional de la Magistratura cuando fue designado a propuesta de Carlos Ramos? A usted le parece bien, y voy a agregarle la pregunta, que Luz Marina Guzmán, nombrada por el Colegio de Enfermeras, haya sido favorecida por Peláez con su voto y que, digamos, que era la engreída de Peláez, y ya sabemos que Peláez era casi el amigo íntimo, ¿no es cierto?, de Ramos Heredia, y que Ramos Heredia le dijo a Peláez, yo voté por ti, ahora tú votas por mí. Entonces, la gran pregunta es, ¿los fiscales qué es? El fiscal de la nación se elige a dedo, se elige yo primero por ti, luego tú por mí, que es una cofradía, ¿por qué no todos los fiscales pueden votar en democracia como existen los colegios de abogados, de ingenieros? Y el tercer voto, bueno, que ya no está, que era Vladimir Paz de la Barra, que era, pues, dicen ahora, le voy a preguntar a él, muy amigo, ¿no es cierto?, de Ramos Heredia y de Peláez. Entonces, ¿a usted le parece correcto esto, estas relaciones? Si usted mismo ha dicho que se tienen que inhibir cuando hay consanguinidad, muchas gracias, ¿por qué no inhibirlos o por qué considerarlos cuando hay votos a favores, cuando han sido traídos por ellos mismos? O sea, ¿cómo entender que ustedes realmente son objetivos, independientes, imparciales? Sí. Primero porque hay que usar reglas. Entonces, hay reglas que son, no solamente las leyes generales, sino reglas internas que están establecidas. Caso a las inhibiciones. Usted ha dado un nombre de uno de los colegas. Él es fiscal, entonces, de origen fiscal. Entonces, él dice, mire, yo me voy a inhibir en el caso en el cual se vea este tema fiscal. Y se inhibe. Pide lo que se llama la abstención, sea por decoro, sea fundado. Existen lazos claros de declaratoria de intereses. La gente se inhibe porque no quiere ver un tema sobre lo cual se ha manifestado. Pero con Ramos Heredia parece que todos se quieren inhibir. No, ¿se quieren? Sí, los consejeros. Usted no. Usted lo está investigando. El doctor Soto, el que se puede inhibir, es otro que considere que siendo fiscal, el fiscal, habiéndose elegido por una junta de fiscales, no por personas, sino por la junta, él considera que tiene algún tipo de relación que lo obligue a inhibir. Entonces, en esos casos piden su inhibición. Lo considera el pleno, si lo encuentra fundado. Pero lo pueden inhibir a Gastón Soto Ballenas. Porque recuerdo usted cuando estuvo Peláez aquí en el programa, que él dijo que casi personalmente, ya no recuerdo, no tengo memoria discursiva, pero casi le dijo no a Dante Farro Murillo. Entonces le pueden decir, ah, no, un momentito. Él obedecía a órdenes de Peláez Verdales. Y Peláez Verdales es amillísimo de Ramos Heredia, aunque creo que ahora están peleados. Entonces también lo inhibimos. O sea, podrían empezar, ah, no, así como lo han querido inhibir a usted, y así inhibió Vladimir Pazara, al final todos se pueden inhibir. Y la gran pregunta que yo tengo para terminar este bloque es, ¿quién va a fiscalizar a Ramos Heredia? Si es que todos inhiben. No, no, a los fiscales supremos, no solamente los fiscalizamos, sino los seleccionamos, los nombramos, los ratificamos, los evaluamos, los destituimos o no los destituimos. Pero parece que Ramos Heredia está más seguro que nadie. ¿Cuándo? Se dice que es amigo de Óscar López Menezes. Por eso. Entonces. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso, exactamente. En este caso, esas denuncias que usted ha formulado y otros pueden formular, se analizan dentro de la Comisión de Procesos Disciplinarios, ¿no es cierto? Se desarrollan. Si hay fundamento, se pasa a aplicar las normas que son las que sancionan en conductas disciplinarias. Nosotros no estudiamos delitos, son nuestra tarea para eso. Y lo político, hay varias comisiones del Congreso que lo hacen. De manera que tengo usted la absoluta convicción de que el trabajo de esta Comisión de Procesos Disciplinarios del Pleno del Consejo es totalmente acorde con las esperanzas y eso es la gente que quiere ver resueltos estos problemas. Si hay inconducta, nadie le va a temblar la mano en el Pleno del Consejo de la Administratura. Que en día de lo contrario, pues, tendría que demostrarlo en la experiencia pasada. ¿Le alegra que se haya ido Vladimir Paz de la Barra? No, de modo alguno. Yo deploro profundamente. Yo he sido institucionalista de toda la vida. Yo vengo, he sido decano nacional del Colegio de Ingenieros. He sido elegido en el Banco Central por el Congreso de la República. Me fui invitado por una personalidad política en su momento de ayudarlo en esta tarea de su tarea, que es ahora presidente, pero en ese momento era un candidato. Lo ayudé. Terminaba las elecciones. Le dije muchas gracias. Somos grandes amigos. ¿Y por qué se detestan tanto usted y Paz de la Barra? Yo no detesto a nadie. Ah, no es que se odian. Si él tiene un sentimiento que yo no tengo, quisiera, deploraría que lo tuviera. Pero en todo caso, no estamos discutiendo eso. No, 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 claro. Otras cosas. Lo que estamos discutiendo es si Ramos Heredia debe o no seguir siendo fiscal de la Nación. Y entonces, mañana, el Pleno se reúne para recibir, para presentar los nuevos seleccionados y nombrados, más a los curar, en un acto que invito. De hecho, tengo el especial encargo del presidente de invitar, va a estar la prensa seguramente a reunir y podremos dar otros elementos complementarios a la información. Deploramos, insisto, profundamente el trato que usted ha recibido el día de ayer. Lo deploramos a nombre del Pleno del Consejo y aseguramos que de ninguna manera esa circunstancia pareja se va a repetir en el futuro. Queremos tener las mejores relaciones con la prensa y queremos, además, que en los casos que haya que sancionar, sean nuestros aliados primeros para poder despejar dudas de toda la ciudad. Bueno, muy bien. Si quieren tener las mejores relaciones con la prensa, el señor Pablo Talaver Helguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, por favor envíenme la transcripción que se le ha pedido hasta el congresista Julca, todo el mundo, el congresista Mesías Guevara también creo que se le ha pedido, la transcripción de lo que dijeron los fiscales cuando contaron lo que había hecho Peláez Vardales y Ramos Heredia. Eso ya se envió al Congreso. Yo lo quiero leer y yo lo he pedido y a mí no me lo envían. Lo que es materia reservada, porque son declaraciones en proceso, en reserva, eso no se puede poner en... Ok, ya, pero... En fin, tarde o temprano lo voy a leer. Muchas gracias, señor Gonzalo García Núñez. Muchas gracias por su presencia. Vamos a ver qué pasa con la investigación del señor Ramos Heredia. Me voy a la pausa y viene Vladimir Paz de la Barra. Renunció y ahora va a explicar mejor cuáles fueron las razones que lo empujaron y qué va a hacer de su vida profesional. Eso es también lo que queremos saber del señor Paz de la Barra. Ya venimos.